Pues como bastante de cara, bueno, pues como bastante teatralizada por parte de Ciudadanos, de querer tener ese protagonismo, me parece. ¿Sacar el pecho para tener más fuerza en las negociaciones que se puedan establecer? Sí, sacar más fecha en las negociaciones y bueno, ellos querían ser el líder de la oposición, luego finalmente está claro que no lo son y de alguna manera pues quieren sacar ese pecho que no han conseguido sacarlo con los votos en la suya. Pero viendo esas aseveraciones categóricas de yo con estos no negocios, sabiendo lo que suma clarísimamente, pues es condenarse a otra solución, ¿no? Bueno, es que todavía no se ha terminado la vía, veremos cómo termina todo esto. Desde luego el ejemplo que has puesto, Juan Carlos, de Francisco, perdona, que a mí me gusta cambiar el nombre a la gente, Francisco, con esto de Puerto del Rosario, pues es que es así, o sea, aquí Ciudadanos no ha tenido ningún problema en nombrar alcalde al alcalde del Partido Socialista, incluso con el apoyo de Podemos. Aquí estamos hablando de que quiere arriconar a Vox, cuando Vox no es un partido, es un partido constitucionalista, es un partido que por qué no puede estar ahí, o sea, no estamos hablando, pues por ejemplo, de Podemos.